La siguiente charla es la respuesta metabólica al trauma, o sea, son todos los efectos metabólicos que produce el trauma y que realmente nosotros como médicos tenemos que conocer, ¿ok? Estas son las interioridades de la respuesta y demás, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que vamos a describir cuál es la respuesta metabólica al trauma y vamos a ver cuáles son los cambios metabólicos que podemos hacer y demostrar algún tipo de opciones de tratamiento. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Ver cuáles son las respuestas metabólicas al trauma, cuáles son los cambios metabólicos y demostrar entonces la opción de tratamiento que es lo que nosotros nos trae aquí a colación. Entonces aquí tenemos este carro, le cayó encima a una bicicleta. Todo el mundo vive en el carro menos la bicicleta. Se perdió que le habrá pasado al muchacho que estaba ahí o a la muchacha que estaba manejando la bicicleta. O este que recibió un trauma lateral contra un árbol, casi partió todo el carro. O este paciente en el cual estuvo atrapado en el habitáculo y está tratando de hacer una extricación. La extricación es cuando tratan de sacar a los pacientes del habitáculo de cualquier carro o vehículo. O este paciente que recibió una herida por arma blanca, una armita ahí. Eso se parece un sable de samurái. O este paciente en el cual se portó mal y la mujer le metió una puñalada en el abdomen y tenía una gran evisceración con salida de intestino delgado. O este paciente en el cual recibió quemaduras porque le explotó una bomba de gas en la cara. ¿Ok? Entonces tenemos la respuesta metabólica. Todas estas cosas, todos estos golpes, todos estos cuchillos, todas estas cosas. ¿Cuáles serían los estímulos que tienen todos estos pacientes que pueden producir una respuesta metabólica? ¿Qué estímulo? El dolor. Uno, claro, el primero es el dolor. El dolor es importante y el dolor hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar adecuadamente. Ya, el paciente va a venir con dolor, viene con una fractura, viene con traumas costales, el otro que se le quemó la cara, viene con mucho dolor. Entonces el dolor produce un problema. Aquí vemos que también otros estímulos podría ser la hemorragia. Todo paciente con trauma tiene algún tipo de hemorragia o de hipovolemia. Pérdida al tercer espacio, hacia la cavidad abdominal y demás. Deshidratación, el paciente puede estar deshidratado y sobre todo que acuérdense que estos pacientes estaban tomando un par de cervezas, no estaban tomando nada y se estrellaron contra un árbol. Así que ya de por sí vienen deshidratados. Alteraciones del pH. ¿Va hacia la acidosis o hacia la metabólica? ¿Hacia la alcalosis? Un paciente de trauma. ¿Hacia la acidosis? Hacia la acidosis, exactamente. Va hacia la acidosis. Entonces lo mismo y la alteración en el oxígeno va a ser disminución de oxígeno con aumento de CO2 y también la ansiedad te produce todo. Todos estos son trigger que te produce una respuesta neuroendocrina. Entonces esto es importante reconocerlo porque al conocer todos estos trigger, así mismo ustedes van a saber cómo van a tratar estos pacientes. Entonces esto definitivamente, todos estos trigger que están aquí en amarillo, te van a producir una respuesta neuroendocrina que va a ser producida por el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? El organismo lo que va a hacer es un aumento de la temperatura, uno. Dos, aumento del consumo de oxígeno. El paciente va a tener un aumento del consumo de oxígeno porque el paciente necesita energía. Y lo único que me va a dar energía es producción de ATPs. Entonces por eso que necesito oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces para producir energía. Si no tengo energía, entonces no va a haber una adecuada producción de cicatrización, etc. Aumento del consumo de la glucosa. La glucosa va a ser, por decir así, va a ser como el combustible. El paciente empieza a cargar la glucosa, pero la glucosa solamente dura muy poquito tiempo. Entonces, si el paciente ya no puede tratar con la glucosa, entonces va a la reserva, que son el glucógeno. Y el glucógeno hepático solamente dura 24 horas. Empezamos inmediatamente a que, a coger proteólisis, aminoácidos, y a coger los ácidos grasos como fuente de energía, que es lo que no se quiere. Nosotros necesitamos siempre preservar y tener como fuente de energía, se lo debe haber dicho el doctor Matos, la glucosa. Entonces, si nosotros tenemos una proteólisis, lipólisis, gluconogelisis, entonces puede haber una disminución de la pérdida de la masa madre. Es decir, esto, los músculos, el diafragma, todo se va a ver afectado y eso puede producir una inmunodepresión del paciente y una pobre cicatrización. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de regular esa respuesta metabólica que se va a dar. La respuesta se va a dar. El tanganazo se lo dio, el trauma se lo dio, pero de alguna manera nosotros tenemos que regular esa respuesta metabólica. Y esa es la conclusión de esta charla y cómo vamos a... Yo le voy a decir cómo es que nosotros vamos a regular esas respuestas. Entonces, primero va a haber algunas alteraciones metabólicas, va a haber una modificación entre los carbohidratos, proteínas y lípidos, que son realmente las macromoléculas que nosotros relacionamos. Entonces, más adelante veremos cómo cambian ese metabolismo de las rutas diferentes de carbohidratos, proteínas y lípidos. Tenemos una respuesta metabólica y esto es importante. ¿Por qué? Porque ayuno y trauma no es lo mismo. No es lo mismo hacer una huelga de hambre a que te metan 20 tiros. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hemos visto que el paciente en ayuno, la energía de reposo está baja, está por un estito bajo. Sin embargo, la energía de reposo en el trauma es muy alta. El cociente respiratorio, que es la diferencia entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, el cociente está .65, está tan bien, pero el trauma está en .85, está muy elevado. Eso, cuando está en .85, eso me habla que estoy quemando muchas proteínas y yo no debo quemar proteínas. Las hormonas contra regulación van a estar sumamente aumentadas en el trauma. La fuente de energía preferida para el paciente en el ayuno es la grasa, por eso que el que quiere perder peso, que no coma, ¿ok? Pero si quieres perder más peso, si quieres perder más rápido peso, que es grasa y aminoácidos, entonces vas a tener que producir algún tipo de trauma, que no es muy buena idea. Así que uno pierde bastante peso, puede perder bastante peso en el paciente con trauma. La proteínas va a estar sumamente aumentadas en trauma, la proteína de fase reactiva va a estar aumentada en trauma, que nos dice cómo está el déficit, el balance de orina, cuando no, digo, el balance de proteína, el paciente está catabólico. Un paciente que tiene un balance urinario negativo, significa que está en catabolismo puro, o sea, está botando bastante proteína, porque las proteínas que entran son menos de las proteínas que salen, ¿ok? Los pacientes van a estar hacia la gluconeogénesis, es decir, producción de glucosa a través de moléculas no glucosa, como aminoácidos y ácidos grasos. Y también, lo otro que en el ayuno, vamos a ver que tratando, en el ayuno hay una manera como de regulación, cosa que no hay en el trauma, en el trauma no hay regulación. Entonces, por eso que en el ayuno hay un aumento de cuerpos cetónicos, aumento de cuerpos cetónicos, sin embargo, en el trauma no hay esa prioridad de cuerpos cetónicos que se producen, sobre todo a nivel del ciclo de coli. Entonces, aquí vemos, aquí vemos entonces, todas las rutas, todas las rutas de producción, de aumento de temperatura, aumento de cuerpos cetónicos, hay aumento de la glicemia, aumento de la creación de nitrógeno urinario, y todas estas son producto del trauma, todo esto. ¿A través de qué? De todas estas malvadas. Las hormonas de la contrarregulación, las hormonas de la contrarregulación, y esta que es la catabólica, las hormonas de la contrarregulación, y algunas interleuquinas, se producen todas estas vías hacia el catabolismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que, nosotros tenemos que prevenir, esa desregulación de la respuesta, de la respuesta inflamatoria, y de la respuesta metabólica. Doctor, una pregunta. Claro. En el trauma, ¿los cuerpos cetónicos estaban aumentados o disminuidos? No, están normales, no aumentan. Los cuerpos cetónicos aumentan en el ayuno. ¿Ok? A la orden. Entonces, vamos a ver, vamos a ver que la respuesta metabólica tiene tres fases. Una fase de declinación, una fase de convalescencia, y una fase de aumento. Vamos a verla aquí. Esta es la clásica, la clásica, de respuesta metabólica al trauma. Tenemos el estrés, la lesión, hay una agresión, y entonces inmediatamente nosotros tenemos una fase que el paciente se pone como, se pone slow, se la pase, se pone flow, y esa, entonces el paciente como que, entonces hay una fase de declinación, y hay movilización de combustible, o de macronutrientes para producción de energía. Sin embargo, si el paciente continúa en esa fase de declinación, sin que yo le haga alguna, sin que yo haga algo con el paciente, inmediatamente va a haber un aumento de fase, una fase de aumento, una fase catabólica, ¿ya? Y esa fase catabólica es la mala. Entre mayormente haya el tiempo de fase catabólica, yo tengo muy poquito tiempo para rellevarlo a la parte anabólica. Entre más tiempo el paciente sufra, el paciente va a ser más difícil que lo traiga hacia la parte, sacarlo de ese catabolismo. Por lo tanto, nosotros en el trauma, cualquier tipo de trauma, solamente hay dos cosas que tenemos que hacer para tratar de mantener al paciente bien. Uno, manejo del shock, y dos, manejo de la oxigenación. Si tú tienes esas dos cosas agarradas bien, tú vas a ver que la parte, la respuesta metabólica, tú la vas ahí llevando. Sin embargo, si empiezas a decir que, ah, no, este paciente está chocado, pero yo creo que hay que hacer una tomografía, y tiene que verlo no sé quién, y tienes que darle vuelta y vuelta y vuelta, el estado de shock continúa. Ahí puede haber peritonitis y demás, en un paciente que mejor, ¿por qué no la operaste? Ponle lactato, ponle sangre, entúbalo, ponle oxígeno. Ese paciente rápidamente va a estar, va a estar mejor. Sin embargo, y eso, y eso, y eso lo ven en los pacientes que nos trasladan a nosotros aquí, ya los traen en la última, ya cuando el paciente está, entonces nosotros tenemos que comenzar desde el principio a ver qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, si tú operas o tratas al paciente inmediatamente, y haces las cosas que tiene que hacer, lo sacas rápidamente de la fase catabólica, y lo llevas a la convalecencia. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Entonces, por eso es una parte importante que te tiene que meterse en tu mente. Tengo, o el paciente, el paciente que está en trauma, yo tengo que tratarlo bien, rápidamente, y las cosas las debo hacer bien. ¿Y qué son las cosas? Son tres cosas fáciles. Oxígeno, agua, y sentido común. Son los únicos que ustedes deben utilizar para mejorar la respuesta, o regular la respuesta metabólica. Entonces, como les decía, vamos a tener la fase de aumento catabólico, vamos a tener un índice elevado del metabolismo, aumento de la temperatura, aumento del pulso, aumento de la expresión de mitrógeno y de urea, es decir, un catabolismo muscular. Eso es lo que nosotros no queremos, porque el paciente está sufriendo. El paciente está sufriendo. Así que, nosotros inmediatamente tenemos que hacer algún tipo de tratamiento, o algo para tener esta respuesta tan alta en el paciente. ¿Y cómo se va a dar? ¿Cuáles son los mediadores de la respuesta inflamatoria? Tenemos la citoquina, tenemos los lípidos bioactivos, tenemos metabolismo y algunas proteases. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos dejamos, dejamos que esta tormenta inflamatoria, lo mismo que está pasando en el COVID, esta tormenta inflamatoria esté elevada, va a dañar el sistema inmune, va a disminuir la hemostasia, y va a disminuir la curación de la herida. Entonces, todas esas suturas que yo le hice, todas esas recepciones que le hice, les suture el corazón, les suture el pulmón, etcétera, el hígado, lo que sea, todas esas suturas se me van a ir si yo no trato adecuadamente al paciente. ¿Ok? Entonces, como les decía, los mediadores son hormonas, citoquina, óxido nitroso, radicales de oxígeno, las protanaginas, y algunos componentes de complemento. Entonces, tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son dos o más de estos hallazgos que puede encontrar el paciente. Temperatura, que el paciente tenga fiebre, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20, un PCA2 menor de 32 y leucocitos mayor de 12.000. Le digo eso, ¿por qué? Porque tienen una mala sensación y porque hay patologías que por ellas mismas pueden producir una respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, si usted no conociera este síndrome, si usted, olvídense de eso, inmediatamente usted ve a un paciente con fiebre y leucocitosis, ¿en qué pesaría? Es un paciente que tiene césped. Sí, ¿verdad? Bueno, realmente no. Los otros pacientes no tienen césped. Un paciente con trauma no tiene césped. Un paciente que le metieron 20 balazos en el momento puede venir con leucocitosis acá y tiene fiebre y puede tener taquicardia pero no tiene una sepsis. Entonces, la sepsis es un CIR más un foco infeccioso. Así que, pero hay patologías que te producen CIR sin que tenga un proceso séptico. Entonces, acá me acuerdo que los muchachos me llaman pero doctor, el paciente lo acaban de atropellar y tiene 15.000 de blanco. Y entonces, ¿y qué? No me dice nada eso 15.000 de blanco de la severidad del paciente. Así que, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces tienen tendencia a ponerle antibiótico al paciente. Entonces, aquí vemos bien clarito los boxes, los boxes que tenemos para, vemos que el trauma, la isquemia, la pancreatitis, la quemadura te puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sin necesidad de producirse una sepsis. Entonces, pero sí, la unión de sepsis, de infección con sepsis, digo, perdón, infección con respuesta inflamatoria sistémica inmediatamente sin una sepsis. Entonces, acá sí, hay bacteremia, hay fungemia, un virus, entonces, pero nosotros podemos tener una respuesta inflamatoria sin que tengamos una sepsis. Eso es bien importante que conozcan y manejen esos términos. Porque tiene una pancreatitis, tiene 16.000, 20.000 de blanco, sí, lo puede tener, fiebre, sí, pero eso no es por una sepsis. Yo voy a decir que el paciente tiene una pancreatitis complicada por una infección es cuando ya tenga un sitio o un foco y demás. Sin embargo, si yo tengo una pancreatitis y tengo 16.000 o tengo 20.000 de blanco, hey, tranquilo, no me está pasando absolutamente nada y no es una sepsis. Tengo que tratarlo como si fuera un proceso, una respuesta inflamatoria sistémica del organismo. Entonces, tenemos que hay las hormonas de la contrarregulación. Tenemos las hormonas catabólicas por excelencia y tenemos las hormonas anabólicas por excelencia. Las catabólicas por excelencia son las colaminas tales como adenarina y noradenarina, las hormonas de crecimiento, el glucagón y el cortisol. Esas son las hormonas catabólicas. Ellas producen aumento del consumo de oxígeno, aumento de la gluconeogénesis, aumento del catabolismo proteico y un estado hiperdinámico de hipotensión y taquicardia con el bajo gasto cardíaco. Sin embargo, la insulina es la única anabólica. La insulina es la anabólica por excelencia. Entonces, tiene que haber un balance entre esas hormonas y si tenemos muy elevado las catecolaminas, el paciente muy probablemente lo vamos a perder. ¿Ok? Como les decía, estas son las hormonas catabólicas, cortisol, adenarina, nonadenarina, glucagón, hormonas de crecimiento, estas son las maléficas. ¿Ok? Y estas son las hormonas anabólicas. Insulina, por eso que pacientes que nosotros tenemos, pacientes severamente enfermos que tienen la glucosa está muy alta, inmediatamente nosotros le ponemos insulina. insulina al paciente para tratar de sacarlo del ciclo vicioso de la hiperglicemia. También podemos utilizar, también se le está dando mucho énfasis a la hormona tiroidea, sobre todo en los pacientes de UCI que están severamente enfermos. También se ve la hormona tiroidea porque hay algunos estudios que se han correlacionado en la disminución de la hormona tiroidea con los pacientes que tienen pocas probabilidades de sobrevida. Y también pacientes con factores también podemos utilizar factor de crecimiento similar a la insulina, sobre todo para tratar el catabolismo. Nosotros hemos tenido pacientes catabólicos, o sea, le hemos descartado que tiene infección, que no tenga nada, que está todo bien y el paciente sigue catabólico y no sabemos por qué. y una vez sí me tocó ponerle factor de crecimiento similar a la insulina, súper caro, nada más que lo compraron una vez y tampoco lo pude sacar. A la larga pudimos sacarlo pero veíamos que el paciente estaba catabólico, catabólico no salía, pero utilizamos eso y pensábamos que en un momento dado podía haber algún tipo de respuesta pero también fue en vano. Estas son las anabólicas. ¿Ok? Entonces tenemos también las citoquinas, todas estas son las que ya hablamos de las hormonas, ahora hablamos de las citoquinas que son cosas pequeñas pero tienen poderosos efectos inflamatorios. ¿Ya? Entonces ya tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la C, la 4, la 8 y el interferón alfa. Yo, casi todos tienen rápidamente para que no se metan ni que la reductora me va a hablar de cada una de ellas. No, yo les voy a decir qué es lo más importante de cada una de ellas. ¿Ok? El factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es importante tenerlo. ¿Ya? Es producido por macrófago y células endoteliales y el factor de necrosis tumoral puede ser aumentado tanto por estímulo séptico o por estímulo no séptico. ¿Ok? Eso es importante tener. Y el, 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 vamos a tocar batería, de verdad. ¡Ja! Ahora, ahora vamos a ir rock. Entonces, vamos a, el factor de necrosis tumoral puede ser liberado por estímulo séptico o no y entonces ahí es donde vemos cuando el, 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 el trauma puede ser, eh, eh, se puede comportar como si fuera un proceso séptico pero no lo es y el mediador central entre el síndrome de respuesta inflamatoria y el síndrome de difusión multiorgánica. El síndrome de difusión multiorgánica ya es lo, es lo que se conocía anteriormente como la falla orgánica multisistémica, es decir, que el paciente no, no, muy probablemente no, eh, tenga una, no, no pueda sacarlo de, 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 de la falla y traerlo nuevamente a la normalidad. Muy difícil. ¿Ok? El factor de necrosis tumoral es el que te produce daño pulmonar, eso lo hemos entendido, lo hemos entendido bastante. El daño pulmonar lo vemos sobre todo en un paciente que tiene peritonitis abdominal. Entonces, uno dice, pero guau, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Porque el paciente tiene una, un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, eso, lo que pasa es que tiene una peritonitis, la peritonitis está produciendo factor de necrosis tumoral a morir y entonces te produce esos cambios y daño a nivel pulmonar produciendo neumonía y algún daño y eso lo vemos sobre todo ahora lo vemos bastante con el COVID. ¿Ok? Y lo otro es que ella es la que estimula la secreción de las otras citoquinas. ¿Ok? Tenemos la interleuquina 1, la más importante es que la interleuquina 1 es la que produce fiebre. Ya, eso es lo más importante, es la que te produce fiebre y también son producidas por cílulas entoteliales a través del factor de necrosis tumoral. La interleuquina 6, que ahora es la preferida de la gente también que hace COVID, la parte del COVID, ya hemos entendido eso. Yo me acuerdo que esta clase es viejísima. ¿Ya? Yo le hablaba a los muchachos de esto. Niveles de interleuquina 6 están aumentados en los sepsis, lo vemos en el paciente de COVID también y los pacientes con trauma y ahora sacamos, ya nosotros sacamos niveles de interleuquina 6 para ver si el paciente tiene cómo está la tormenta inflamatoria. ¿Ok? Y también en un momento dado si el paciente está muy catabólico también es importante en pacientes con trauma tratar de sacar la interleuquina 6. O sea que los niveles de interleuquina 6 son los que te van a decir el índice de mortalidad. ¿Ok? Te pueden decir un índice de mortalidad importante. La interleuquina 8 es la que te produce el daño pulmonar. La interleuquina 8 es la que te produce los cambios a nivel pulmonar y entonces esos son los traumas. Ya digo, una peritonitis abdominal una fractura de hueso importante también te produce un aumento de la interleuquina 8 y eso también imagínate una fractura te produce un daño pulmonar que tiene que ver esto con esto acá en el pulmón. Bueno, es por esta interleuquina 1 8 que está aumentado en puede estar aumentado en pacientes con mucho dolor pacientes en estado de shock etc. Otro que también se han utilizado ya vimos las hormonas de la regulación la contrarregulación vimos las citoquinas también el oxido nitroso que te produce el oxido nitroso que viene proveniente de la arginina a través del oxido nitroso sin detasa te produce vasohilatación entonces este aumento de oxido nitroso lo que te hace una vasohilatación periférica y es la que perpetúa perpetúa mucho el perpetúa el estado hiperdinámico hiperdinámico que tiene el paciente con bajo gasto y también bajo gasto un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasohilatación periférica importante y también te produce una anerobiosis porque inactiva la cadena de transporte de lectores a nivel de la mitocondria entonces no hay producción de ATP entonces el oxido nitroso como que no es muy bueno tampoco tenerlo por ahí dando vueltas ok el catabolismo de los carbohidratos van a estar aumentados niveles de glucosa eso por dos razones una porque te sirve de 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 fuente de energía y dos porque la glucosa misma te atrae la por la homolaridad aumentada te atrae el líquido del intersticial al intravascular entonces te puede regular un poquito más la parte de la de la del shock del paciente ok en los lípidos lo que vamos a tener un aumento de los ácidos grasos libres y este aumento de ácidos grasos libres es lo que te va a servir es para este te va a servir para energía acuérdense que los ácidos grasos libres y los triglicéridos lo podemos convertir en energía a partir de glucosa no es lo bueno pero se puede se puede utilizar ok entonces como le decía la mejor estrategia terapéutica es una reanimación adecuada como un tratamiento de oxigenación rápidamente ventilar al paciente eso es la la reanimación del paciente yo no le llamo resucitación porque yo no resucito a nadie yo reanimo a alguien y el tratamiento de la hemorragia todo esto es para llegar a este punto a este punto ok tratar eso tratar tratamiento de la oxigenación rápidamente ventilar al paciente si hay que ventilarlo hay que ponerle oxígeno a todo paciente de trauma e inmediatamente también manejo el tratamiento de la hemorragia ok también tratamiento nutricional importante ya se lo vieron bastante con el doctor Matos tanto para enterarlo enterar temprano el paciente hay que darle algún tipo de nutrición y los pacientes que están dándole algún tipo de eso nos sirve bastante para regular la respuesta inflamatoria también podemos utilizar tratamiento hormonal como les decía pueden darle hormona de crecimiento al paciente o darle insulina al paciente es también una estrategia acuérdense que estamos tratando la respuesta inflamatoria entonces aquí lo que estamos tratando es de disminuir la parte del catabolismo del catabolismo y tratar de poner al paciente en el anabolismo también hay tratamiento biológico que son los que están ahora mismo y están de moda en la parte de COVID entonces puede ser uno si tienes mucho si tienes puede ser anticuerpos contra el factor necrosis tumoral entonces está bueno para perros está bueno para gatos pero para el trauma se ha visto que no está no está muy bueno si utiliza estos factores con anticuerpos contra factores de necrosis tumoral como que no es muy buena idea entonces lo que se hace es se están utilizando muchos los factores de necrosis tumoral sobre todo para pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa no para pacientes de trauma o severamente enfermos también se han visto que anticuerpos contra interleuquina uno no es muy buena idea tampoco son buenos en perros son buenos en gatos pero cuando pasan a humanos no sirven y los inhibidores del óxido nitroso también no han visto muy buenos resultados y entonces yo le hablo siempre de la genoterapia porque le hablo de la genoterapia porque o sea necesitamos la citoquina necesitamos que haya una respuesta inflamatoria entonces es cuanto más es la respuesta inflamatoria yo creo que ahora con el COVID hemos aprendido bastante a lo que yo le decía anterior y muchos de los estudiantes ahora están comprendiendo mucho lo que son las tormentas inflamatorias y es porque tú necesitas la respuesta inflamatoria pero es como yo le digo cuando estamos hablando otras cosas yo digo pero cuánto yo necesito cuánto más necesito entonces lo que yo tengo que hacer es dejar los receptores dejar la interleuquina pero entonces yo tengo que regular cuántas interleuquinas yo necesito cuántos factores en el conjunto tumoral yo necesito entonces ¿qué yo tengo? meteme en el gen es la única manera es jugar con el RNA y con el DNA para que me manden las señales adecuadas para replicación y cuánto cuánto es que me tiene que dar si alguno de ustedes consigue ese medicamento ese medicamento que regule a nivel genético la producción de las hormonas la producción de la citoquina se van a hacer ricos más que la Pfizer y demás con toda esta cuestión de la vacuna de COVID porque imagínense ya es la manera de cómo nosotros vamos a poder regular la respuesta inflamatoria en los pacientes es la única manera la única manera porque la necesitamos ¿la podemos regular? sí la podemos regular y la podemos ir llevando ¿con qué? dándole oxígeno al paciente dándole ventilación al paciente manejándole el shock operándole tempranamente poniéndole antibiótico dando nutrición ¿ok? estabilizando inmediatamente la fractura estamos hablando de trauma así que esas son las cosas manejo el dolor toda esa cosa es lo que podemos hacer pero en aquellos pacientes en el cual se desregula la respuesta inflamatoria entonces le digo tenemos que usar la genoterapia aquí no hay más tutía entonces de ver y meternos ya en el DNA en el RNA y ver qué es lo que realmente nosotros necesitamos para que la la misma célula mande lo que es necesario y no mande en demasía en demasía ¿ok? básicamente es eso no sé si tienen alguna pregunta algún comentario yo sé que este tema es medio medio torpido pero bueno hay que darlo y es bastante interesante cuando le tomas el gusto alguna pregunta algo que no haya quedado claro algún comentario una pregunta en el síndrome de inflamatoria sistémica habló de cuatro factores pero ninguno era sobre la presión arterial ¿cómo está la presión arterial en el paciente trombo? muy buena pregunta mira realmente nosotros no le paramos mucho a la presión arterial sobre todo en la primera fase mira que yo no hablé de presión en ningún momento dado en la primera fase del trauma del trauma nosotros la presión no le hacemos mucho caso a la frecuencia cardíaca ¿ya? pero no la presión para mí no yo puedo tener un paciente que tiene la presión normal y no lo que sí es lo que sí es que si yo tengo un paciente que está tachicardio con hipotenso bueno sí la tengo pero mira que no 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 es un no es un criterio de de respuesta inflamatoria ¿por qué? porque no 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 la presión ni hay otras cosas que te altera más rápidamente que la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca si te la altera rápidamente y no y y si y si te vas solamente te vas con la presión sistólica a mí no me interesa la diastólica yo me voy con una con la sistólica ya me quedo tranquilo ¿ok? así que por eso que no 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 entra dentro de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica porque la presión a pesar de que la la vacilatación es importante uno no 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 es no es mi primer interés saber cuánto es la presión del paciente yo con saber y lo vamos a ver cuando no sé si el mío habrán de shock pero yo nunca pregunto presión yo nada más que pregunto cosas fáciles cómo está la frecuencia cardíaca cómo está el pulso el paciente está consciente habla ya ya sé que la presión debe estar bien si el paciente no habla no la la frecuencia es débil y está taquicárdico yo sé que la presión debe estar baja ya pero muy buena pregunta gracias ese es para de preámbulo a lo que venga más adelante porque tenemos esa mala esa mala costumbre que doctor y la presión cómo está nunca te voy a preguntar nunca te voy a preguntar yo quiero que me diga la frecuencia cardíaca cómo está el paciente si habla si no habla si responde o no responde eso es lo único yo voy a decir pero ponte el manguito ahí pero cuánto pero es que doctor me parece que está en 70 a 0 no pero está en 60 a 30 no pero está en 10 sobre 0 yo eso a mí no me interesa realmente la presión a mí no me interesa eso es eso a la internita en trauma no hay cabida pero buena pregunta eso es para que tú sepas que hay que separar las cosas es muy importante y más para ustedes que yo por lo menos ya estoy en trauma siempre y en pacientes severamente enfermos por eso que las presiones a nosotros en un segundo tema sí y tú vas a ver que un paciente con un trauma cranecefálico yo tengo que mantener la presión a como de lugar alta alta tengo que tener alta para mantener que ese cerebro no se me calcine ya así que por eso que tengo que operarlo rápido y si no es un sangrado o que hay una desregulación de algo entonces inmediatamente le pongo un vasopresor pero eso ya son otras cosas eso lo veremos más adelante pero por ahora la presión no tranquilo o sea yo no digo que no es no es importante pero pero no es un tema que me preocupe mucho o nos preocupe mucho sobre todo a los pacientes a los que manejamos pacientes severamente enfermos sobre todo en trauma ¿algo más? Doctor había comentado algo acerca de las hormonas tiroideas pero yo pensé que eso pudiera caer más como de respuesta catabólica ya que por ejemplo puede que se le suba la es que o sea no me queda muy claro por qué lo tenía categorizado en el slide como parte del metabolismo anabólico si cuando hay alteraciones pero es que acuérdate que no lo que pasa es que si tienes un paciente ¿cómo está un paciente? vamos a verlo un paciente hipotiroideo ¿cómo está? está todo así lento sonso yo creo que tienes apagado el ábrelo estás como senso estás como lento estás como lento entonces estás como debilidad sin embargo un paciente que está hipotiroideo está está chispa ¿no? entonces eso es lo que te digo entonces si uno tiene un paciente severamente enfermo y tiene los niveles de hormona tiroidea está abajo chuleta aquí estamos mal estamos mal ¿me entiendes? o sea un paciente con un que está eso se me diga que está un catabólico importantísimo entonces por eso que la respuesta y búscalo y lo podemos discutir en el momento el interés de saber porque usted va a ver intensivo y el intensivo te va a preguntar ¿y cómo están las hormonas tiroideas? o manda manda las hormonas tiroideas wow cuando se mandan las hormonas tiroideas el paciente está mal es para ver cómo está esa respuesta cómo está eso cómo es que tanto está ese y hay una hay una relación entre las probabilidades de sobrevivir de un paciente severamente enfermo y los niveles de hormonas tiroideas básicamente era eso por eso lo traíamos a colación ¿algo más? ok chicos entonces ¿cuál es la otra que hace Juliet? 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 ¿cuál es la otra